Ya man, this is Charlie Bles, estás viendo Ruff on Tough TV, Big Up DJP Atención con mi introducción, Charlie Bles pone un micrófono Represento al más grande, al mejor del mejor, con calidad de adorador Rápidamente también slow, escucha cuando monto el flow Cuando subo la tarima el enemigo no se arrima porque sabe que existo es el que tiene el show Yes man, Ruff on Tough TV Bueno, yo me llamo Carlos Rodríguez, me dicen Charlie Bles Vengo de Cartago y canto lo que es rap, hip hop y también me monto en danza Desde Chamaquillo yo siempre empecé a cantar pero por diversión Ya después ahí poco a poco fui agarrando la vara más en serio Y cuando me di cuenta que es muy fácil cantar de balas Pero si usted no lo vive para qué lo va a cantar Entonces mejor yo darle un mensaje a la gente Por eso fue que desde Chamaquillo empecé En esto se puede decir que soy nuevo Cinco años llevo en esto Pero hasta ahorita venimos ya breteando duro duro lo que son videos y piezas Desde Carajillo me ha inspirado lo que es Manny Montes en el rap, hip hop De aquí de Costa Rica me cuadra mucho el estilo de ungido Respeto mucho el estilo y el trabajo que él hace Y de Jamaica me cuadra el estilo de positive Bueno, si yo quiero decirle a toda la gente que muchos piensan que lo que uno tiene es regalado Que lo que uno tiene se lo ponen así en bandeja de oro como dicen Pero uno la pulsea y realmente cuando uno deja de ver el trabajo que hacen los demás Y se enfoca en el que uno está haciendo es cuando empiezan a abrirse puertas Y lo que es de uno es de uno Muchas veces dicen que Dios le abre puertas a uno que nadie le puede cerrar Y él le cierra puertas a uno que nadie le puede abrir Entonces siempre poner todo en manos de Dios y seguir hacia adelante Que recuerden Charlie Bles Este nombre, porque este nombre va a seguir sacando canciones Con mensaje para toda la gente Un mensaje diferente Así es ¿Por qué Charlie Bles? Charlie Bles, ¿en qué me diferencio de la otra gente? En que como yo le hablo a usted aquí Yo me lo puedo topar en la calle y yo le voy a hablar No es como otra gente que dice que aquí es esto, amor, esto Y usted los ve en la calle, los saluda Pa, no man, no tengo tiempo Así como soy yo, yo soy transparente en todo lado Dicen que hay que hacer cartas abiertas De nada sirve que yo venga y usted le diga Mop, Cristo lo ama Si usted me va a ir allá diciéndole No, 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 joda ¿Me entiende? Aquí no hay que cerrarle las puertas a nadie Y eso es lo que yo siento que a uno lo caracteriza Cuando uno es humilde en lo que está haciendo Tiene que hacerlo en todo lado No poner caretas Cero transparencia